Claudia Vázquez, comentarte rápidamente, bueno, efectivamente, continuando con nuestros recorridos por diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad capital, encontramos una problemática justo a un costado de Palacio de Gobierno, en la sede del Poder Ejecutivo, a un costado en la calle Juárez, entre 15 y 16, un montón de escombro en un inmueble ubicado en este lugar, 15 y 16 Juárez. Se están llevando a cabo algunas remodelaciones. Entonces, se genera escombro, se genera cascajo y este escombro, este material de desperdicio está colocado a esta hora de la mañana. Una parte obstruye la banqueta, otra parte obstruye pues el espacio destinado para el estacionamiento de los vehículos a un costado de Palacio de Gobierno. Es en el 15 y 16 Juárez en donde se presenta esta problemática, en donde bueno, pues las personas que están llevando a cabo estos trabajos de remodelación de un inmueble ubicado en este lugar, ubicado dentro del primer cuadro de la ciudad, pues dejaron el escombro olvidado sobre la vía pública, lo cual desde luego genera problemas a quienes transitan tanto a pie como en vehículo en este sector ubicado en el primer cuadro de nuestra ciudad capital. Desde luego ahí, pues el llamado al ayuntamiento capitalino para que pues mande algún inspector, algún verificador ahí al lugar. Es el 15 y 16 Juárez en donde está depositado sobre la vía pública un enorme montón de escombro obstruyendo el paso peatonal, obstruyendo también pues un espacio destinado para el estacionamiento de los vehículos. Y en otro punto de la ciudad, Claudia, te comento, recorrimos el desnivel, lo que es este paso vehicular y peatonal ubicado entre el 22 y 24 Juárez. Se han estado llevando a cabo algunos trabajos de limpieza, remoción de basura, retiro de maleza, colocación también de lámparas de alumbrado público. Lo recorrimos a muy temprana hora de esta mañana. Están los dos reflectores pues de alta intensidad iluminando esta zona. También, bueno, pues colorearon las paredes de este paso a desnivel. El llamado aquí a la ciudadanía a mantener estos trabajos de manera adecuada. Respetar este tipo de espacios públicos en donde, bueno, pues evita el grafiteo y a cambio de ello, pues se está pintando de manera muy, muy colorida este paso obligado para quienes transitan entre el sector poniente y el sector oriente de nuestra ciudad capital. Desde luego, pues los trabajos ya están hechos, ya está limpio, está desmontado, no hay basura, está iluminado. Y pues siempre la recomendación reiterada de respetar este tipo de espacios de que son de utilidad, no solamente para quienes viven en el sector, sino también para quienes transitan por ese punto de la ciudad. Hablamos del paso a desnivel, repito, que se ubica en la calle Juárez entre el 22 y el 24. La verdad que pues lo caminamos a muy temprana hora de la mañana, bastante iluminado, bastante, bastante seguro y también desde luego bastante limpio y pues ya colorido en las paredes blancas y con diferentes pintas ahí que se hicieron en el lugar. Desde luego que luce bastante atractivo. Esperemos así se conserve por un muy largo tiempo. Todo esto, repito, pues para beneficio no solamente de quienes transitan por ese punto de la ciudad, sino también para quienes viven en sus alrededores. Mi reporte, Claudia Vázquez, a esta hora de la mañana. Que tengan un excelente...